Tocan un punto que es el de la soberanía, la cuestión territorial, como decía Tabor recién, atraviesa todas las instancias de nuestra sociedad. En este caso, esto es sobre el territorio y sobre la ganancia que produce ese territorio, no solo la ganancia económica, sino también en calidad de vida, en proyecciones a futuro, en mejorar las condiciones de las poblaciones que están afincadas en la zona, que no son siempre, por supuesto, los menos son los lewis, la gran mayoría es población criolla, originaria, inmigrante, que fue organizando la sociedad patagónica en este caso desde el siglo pasado. Y además, Pato, lo que también decía, si no desactivamos lo del lago escondido, las grandes fortunas del mundo se van a quedar con todos los lagos. Entonces, más tarde o más temprano, si esto sigue así, no vamos a poder pisar ningún lago de la Patagonia ni de la Argentina. Claro, y eso se hace extensivo, o sea, apropiarse del lago quiere decir apropiarse de lo que permite que las tierras sean productivas, por ejemplo. No solo del agua, que es el líquido elemento de todos los seres vivos, sino que se extiende a la cuestión productiva. Y hay un concepto que se fue acuñando en los últimos 10 años, podríamos decir 20 años, que es el de la soberanía alimentaria. Y en eso tiene que ver la cuestión productiva. Si vos no tenés un espacio productivo, no podés generar una sociedad que se autoabastezca y que sea soberana desde su instancia alimentaria, tanto para la autoconservación, la autosubsistencia y el autoconsumo, como para poder desarrollar mecanismos de comercialización a partir de eso que se produce, ¿no? Si te parece, sumamos a la conversación, ya que estamos hablando de este tema, a Miguel Ángel Gómez, que es presidente del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena. ¿Qué tal, Gómez? Soy el profe Romero, estoy en el Destape Radio junto a Patricia Chayna, Tavo Cibreiro y Paula Rojo. Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día para todos y para todas por ahí. Hola, Miguel. Buen día. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Ahí le hago una aclaración ahí. Me sumé la creación de mi mamá hace poco, como reconocimiento de mi mamá, fue una correntina que nos crió, tuvo tres hijos, mis dos hermanas y yo, y como reconocimiento a su esfuerzo, a su lucha, digamos, hace poco los tres decidimos, en la pandemia que ella falleció, antes que falleciera, decidimos sumarnos su apellido. Así que ahora soy Gómez Humbert, que es el apellido de mi mamá. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Podés repetirlo, por favor? Humbert. Humbert. Gómez Humbert. Sí, sí. Es, digamos... De ascendencia a Correntina. Claro, sí, sí. Bien. Mi mamá era de Corrientes y mi papá era el Chaco, así que ahí de... Estamos sumando, sumando territorio. Sí, Miguel, ¿qué es la soberanía alimentaria? ¿Por qué es importante entenderlo, saberlo, conocerlo? ¿Y si eso está en riesgo en la Argentina? Mirá, vos sabés que ahora estamos... Bueno, ustedes saben que se creó el Instituto de Agricultura Familiar, ¿no? Y estamos discutiendo, bueno, cómo qué poner en el logo, en el esquema del Instituto, la reseña, y es eso mismo, construyendo soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es la capacidad de los pueblos de producir su propio alimento, ¿no?, para decirlo sencillamente. Y creemos que, obviamente, es una construcción, una construcción colectiva, una construcción donde el rol de las organizaciones del sector es muy importante y, obviamente, que el Estado debe acompañar ese proceso productivo para garantizar esa capacidad de producción de los alimentos que nosotros consumimos en nuestro país. Claro, tengo una interrupción acá. La capacidad de producir su propio alimento, ¿sí? Claro. Tengo una interrupción acá porque, lógicamente, hemos escuchado una y mil veces, Argentina es un país productor de alimentos, es como el... Bueno, Macri decía, el supermercado del mundo, me parece una expresión un poco desdichada, pero sí es cierto que fabrica mucho alimento, con lo cual, hablar de soberanía alimentaria, uno dice, bueno, pero qué hacen en Argentina, ahí se fabrican alimentos. El tema es si quienes vivimos acá tenemos para morfar o no, ¿no? Un poco eso. Sí. Me parece que hay todo un proceso de modelo productivo que se inició en los 80, que favoreció y estimuló un esquema productivo basado en el monocultivo que generó los grandes commodities y que, digamos, es parte de este modelo que nosotros tenemos como país de producción. Después hay otro modelo productivo que tiene que ver con lo que estamos hablando, con la capacidad de generar soberanía alimentaria y producir nuestro propio alimento. Claro. No solamente monocultivo para commodities. Por eso nosotros lo ponemos construyendo, porque consideramos que ese es un proceso, un lugar a donde tenemos que llegar, que es algo que hoy realmente no tenemos, digamos. Si bien hay un gran esfuerzo que se ha hecho, digamos, a partir de esta gestión en recuperar a la agricultura familiar, campesina, indígena y la pesca artesanal, teniendo en cuenta obviamente que la anterior gestión la desmanteló porque despidió a más de mil empleados de la Secretaría de Agricultura Familiar en aquel momento. Nuestra gestión reintegró más de 460 trabajadores, muchos trabajadores. Bueno, el gobierno de Macri le dio a la Secretaría de Agricultura al presidente de la Sociedad Rural. ¿Cómo no va a echar a la gente de la agricultura familiar, no? Ya está, ¿no? ¿Qué interés se va a representar? Le dio a la Secretaría de Energía de la Shell, la agricultura familiar de la Sociedad Rural, hizo eso, ¿no? Sí, lo dio el gobierno. Pero aparte se lo dio a los grandes. Sí, sí, claro. Hay todo un proceso de reconstrucción que se está haciendo y que es complejo, ¿no? Tuvimos los dos años de pandemia, pero también en esos dos años de pandemia se valoró mucho el rol de la agricultura familiar, ¿no? Es decir, el esquema de fortalecer los mercados de cercanía, ¿no? El único sector que no paró fue la producción de alimentos. Y además, Miguel, Tavo, te saluda, ¿cómo estás? Buen día. O sea, digo, no solo es esto de la soberanía, de decidir nosotros qué plantamos, qué comemos, sino también cómo llevamos adelante esa producción, ¿no? ¿Queremos agroquímicos? ¿Queremos agrotóxicos en las verduras que comemos? ¿No queremos? Digo, toda esa cuestión también aparece. Sí, tal cual. Bueno, mirá, en el 2014 la FAO declaró, digamos, a la agricultura familiar como un sector clave para erradicar el hambre y para el cambio de sistemas agrícolas sostenibles en el mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, esto que vos estás diciendo. ¿Cómo se produce, no? Eso fue en 2014. En 2014, en paralelo, las organizaciones nacionales de Argentina elaboraron una ley, que es la Ley 27.118, que es la ley donde se basa o desde donde se construyó la creación del Instituto de Agricultura Familiar, ¿no? Y nosotros, en paralelo a estas cuestiones internacionales que se plantean, como la FAO plantea esto, la ONU en 2019 crea el diseño de la agricultura familiar, 10 años de trabajo, es que eso está enmarcado en los OEDS, ¿no? En los proyectos de desarrollo sostenible, donde tiene, digamos, está muy vinculado al planteo tuyo de qué producimos, cómo lo producimos, y el cuidado de nuestra madre tierra, ¿no? Está enlazado en todo esto. Patricia China interviene, Miguel. Miguel, me gustaría que nos cuentes, para desaznarnos un poco, específicamente de qué hablamos cuando hablamos de agricultura familiar. Porque uno lo asocia al trabajador rural, otros lo asocian, bueno, al peón de campo, o incluso al pequeño productor sojero. Me he encontrado con personas que dicen, bueno, pero la agricultura familiar también participa de esto. Entonces, hay mucha confusión, y como vos sos el titular de este instituto, que le contamos a los oyentes que es como si fuera un INTA, que es un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, pero que se creó el año pasado, dedicado a la agricultura familiar campesina indígena y de la pesca artesanal. Está muy bien tu aclaración. Tratemos de definir, de explicarnos un poquito qué es un agricultor familiar, o a qué se le puede llamar un agricultor familiar, o hacia dónde apunta el concepto de la agricultura familiar. Bueno, no es que lo diga yo, ¿no? Estamos hablando ahí de los planteamientos de FAO, de ONU, y yo te decía de la ley, de la ley de agricultura familiar. Ahí se define qué es un agricultor familiar, que es todo aquel que lleva adelante de actividades productivas, agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras, y, digamos, que vive en el predio. Esta es una de las características fundamentales. Que vive en el predio o en la localidad más cercana al lugar de la producción. Y después, ¿qué, digamos, trabaja la familia en el desarrollo productivo? Que puede tener gente a cargo en determinados momentos, digamos, donde por ahí la producción lo necesita, y después que puede tener dos empleados constantes, por ejemplo, ¿no? Son algunas cuestiones que te marca qué es el agricultor familiar. Y después, lo que vos planteabas, sí, es cierto, pequeños productores ojeros pueden ser de la agricultura familiar, porque son capitalizados, pero también nosotros trabajamos con los no capitalizados y también con todo el pueblo originario nuestro, ¿no? Que quizás hay algunos productores que son de subsistencia, hay otros que, como decía Riene, están más capitalizados, y nosotros hay que trabajar en un proceso donde los que hoy están de subsistencia se puedan capitalizar y esta producción que hagan puedan comercializarla. Ahí, en ese proceso, nosotros podríamos ir acercándonos un poco a esto que se está discutiendo, que ustedes plantean, como el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Que primero que nada tiene que ser local. Los alimentos no pueden viajar mil kilómetros. Nosotros tenemos que producir los alimentos y fortalecer los mercados de soberanía, porque además tenemos un suelo que lo permite. Tenemos, digamos, realmente nuestro país cuenta con todos los climas, cuenta con todas las posibilidades para favorecer la producción. Entonces, un productor de la agricultura familiar es quien lo enseña. Sí, decime. Perdón. No, no. Se producen todo tipo de alimentos, o sea, verdes o... Son, vegetar, animal, agroindustria, pesca, artesanías, inclusive el turismo rural, ¿no? Que es otra... Las artesanías quizás no es un alimento, pero es algo que el sector trabaja y mucho. Bueno, más en el norte, en el sur, bueno, en varios lugares de nuestro país se produce, digamos, también esta cuestión de la artesanía y el turismo. Suponete, en Buenos Aires el 78% de la producción de los vegetales está en mano de la agricultura familiar, ¿no? ¡Epa! Por ejemplo, digamos, ¿no? Podríamos decir en Catamarca el 73%, en el Chaco el 63%, tengo acá una planilla que estaba mirando hace un rato, por la entrevista digo, bien para no decir cosas al aire, y digamos, realmente ahí hay, digamos, está diversificada la producción de los agricultores familiares y está presente en todas las cadenas. Ahí hay algo interesante. Esa es la característica, sí. Ahí hay algo interesante, Miguel. Estamos hablando con el presidente del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Pesca... ¿Cómo es pesca? Pesca artesanada. Pesca artesanada. Vos sabés que efectivamente gran parte de la producción de muchos de nuestros alimentos está en manos de la agricultura familiar. Ahora, lo que no sé si la concentración en la distribución no atenta contra la posibilidad de la soberanía alimentaria, ¿no? Estoy pensando en grandes cadenas o en grandes mercados. Hablo de grandes cadenas como puede ser la de la leche, donde, bueno, algunos nos advierten sobre el tamaño de empresas como la Serenísima, etcétera, hay que concentrar todo, no sé, en General Rodríguez, en el conurbano bonaerense, o el mercado, los mercados, tanto el mercado de Hacienda como el de frutas y verduras, el mercado central, también muy concentrado, y yo me preguntaba si eso no atenta contra el desarrollo de la agricultura familiar. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, te escuché medio bajo, pero te entendí de fondo la pregunta, y obviamente que nosotros tenemos que fortalecer otro esquema de mercados, por eso decía mercados locales, ¿no? Y después, el tema lácteo, por ejemplo, es una de las producciones más concentradas, donde han desaparecido miles de usinas lácteas en el país, y la leche hoy viaja a mil kilómetros. Nosotros estamos haciendo algunas experiencias de potenciar, fortalecer usinas lácteas en diferentes lugares del país que puedan probar de leche, digamos, en sus zonas. Por ejemplo, en Tucumán, donde hay una recuperada en el municipio de Trancas, que estamos acompañando, y que obviamente bajó el precio del litro de leche en esa zona. La idea es que, con el acompañamiento de la Secretaría y de otro organismo del Estado Nacional, mecanizándose y teniendo mayor calidad de producción, pueda abastecer a una región del NOA. Claro, ahí está el rol del Estado importante, ¿no? De tu Secretaría. En Marcos Paz también me parece que está... Es lo mismo. En Marcos Paz hay algo de eso también. En Marcos Paz, en Maipú, ahora estamos trabajando en Alén también. En varios lugares estamos haciendo esta experiencia de fortalecer pequeñas usinas lácteas que puedan abastecer en su zona en primera instancia, porque ahí hay todo un proceso de la leche, de la homogeneización, de cuánto tiempo te dura. Obviamente, vos, una leche que está homogenizada en un sachet dura mucho más tiempo. Entonces, por eso, obviamente, que se pudo concentrar y vos tenés el vencimiento de una leche que te dura un montón de tiempo, y entonces puede estar mucho tiempo en la góndola, por ejemplo, ¿no? Pero hay que volver a recuperar algunos mecanismos, digamos, de producción diferentes, donde podamos contemplar... Claro, lo que pasa es que ahí lo que hace falta es mucha inversión, mucha ayuda para la organización, ¿no? Porque... Lo que hace falta es mucha inversión. Claro, porque vos tenés, digamos, vos tal vez tenés la vaca, haces leche que yo, pero necesitas, claro, necesitas el tambo, la mecanización. Y un poco, Miguel, corregime, ¿no? Si me equivoco, pero un poco que Sancor haya un poco salido del mercado, ¿no? Impacta sobre esto, porque Sancor, hacer una cooperativa de cooperativas, un poco fomentaba esta parte, ¿no? Sí, sí, eso también. Hay otras también. Hay otras, por supuesto, sí, sí. También fueron desapareciendo por la concentración que se dio en todos estos últimos años, ¿no? Eso también es realidad. Por eso hay que... Mucho trabajo, y lo que decía tu compañero, también mucha inversión, ¿no? Que tenemos... Nosotros, de hecho, estamos trabajando en esta etapa en consolidar el instituto. Estuvimos todo enero viajando a diferentes regiones del país haciendo reuniones con nuestros técnicos, porque, bueno, la agricultura familiar tiene más de mil técnicos en todo el país, y realmente fueron los que sostuvieron la institución en la anterior gestión, y con el Consejo de Agricultura Familiar, ¿no? Que es el ámbito donde se juntan las organizaciones, para... Mismo para esto, ¿no? Para ver cuáles son las necesidades, cómo vamos planificando este año de trabajo, que, bueno, todos sabemos que quedan este último año de gestión, y hay que, digamos... Nosotros, nuestra propuesta es que nos queden algunas experiencias sentadas, porque, sí, digamos, el instituto es un avance cualitativo impresionante, digamos, y no a... Gerarquización... 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 Nosotros, digamos, a la agricultura familiar y a la producción campesina, indígena y la pesca tazana con esta nueva institucionalidad, y creemos que poder dejar algunas experiencias visibles que vayan a contramarea, digamos, de seguir potenciando la concentración en la producción de alimentos, es nuestra tarea para que la próxima gestión que venga pueda tener una herramienta eficiente, que cumpla con el rol que tiene que cumplir todo Estado, que es garantizar el alimento a su pueblo, ¿no? Y nosotros tenemos la posibilidad, porque tenemos los productores, a pesar que, digamos, de hace... de 1950 para acá, no dejamos de perder productores en el campo. Por eso también hay que tener una estrategia, no solamente productiva, sino también de servicio, de que se pueda contar con Internet, de poder tener caminos, ¿no? Entonces, es un trabajo que supera nuestro instituto, y en la creación del instituto, en el DNU donde se creó el instituto, que está, digamos, basado, esto decía yo, en la ley 27.118, se crea el Consejo de Políticas Públicas desde Jefatura de Gabinete, donde todos los ministerios tienen que confluir y coordinar con el instituto política hacia el sector. ¿Qué chiera, comando, Patricia? Nosotros hemos venido trabajando, pero ahora el instituto le da un empujón bárbaro. Yo solo, por ejemplo, cuando Hábitat sacó el programa Casa Propia, nos juntamos en aquel momento con el ministro Ferrerese, y le dijimos, bueno, tenemos que pensar cómo hacemos un programa que atienda y se preocupe por la vida en la ruralidad. Y ahí generamos un programa conjunto que se llama Construir Comunidad, Habitar Comunidad. ¿Cuál es el problema que tiene hoy, por ejemplo? Es que una de las cuestiones que requiere es que la persona donde se va a ejecutar el programa tenga la propiedad de la tierra. Y es un problema en nuestro país hoy, muy grave, que muchos productores no tienen la propiedad de la tierra, y en eso también desde el instituto vamos a trabajar con un banco de tierra para posibilitar ir trabajando. Los que no tengan tierra, poder proveer de tierra al Estado Nacional, y los que tienen tierra, trabajar fuertemente en todo el proceso de titulación para fortalecer el arraigo, ¿no? Porque la cuestión de la tierra en nuestro país, ustedes lo saben muy bien, es un tema muy complejo, y también se dio todo un proceso de acumulación por un esquema productivo que expulsaba, digamos, a los pequeños productores, a los agricultores familiares, y también es una cuestión que hay que revertir y que hay que trabajar mucho para que los productores puedan tener el acceso a la tierra en forma sistemática, digamos, y en forma legal para poder después también poder ser beneficiar de estos programas, porque también los programas muchas veces se hacen desde lugares de un escritorio en Buenos Aires sin tener clara, digamos, cómo llegar al territorio. Por eso nosotros todo enero viajamos a las diferentes regiones para... porque realmente creemos que la política se construye desde abajo hacia arriba, de la periferia al centro, porque si no los cambios a largo plazo no se sostienen, ¿no? ¿Patricia Chayna? Miguel, está muy buena la descripción que estás haciendo del sector de la agricultura familiar. Dos consultas. Aproximadamente, ¿de qué cantidad de población estimada se habla cuando se habla de agricultura familiar? Y por otra parte, ¿cómo ha revalorizado el instituto el lugar de las mujeres dentro de lo que es el trabajo en la ruralidad y en la agricultura familiar? Si eso va a seguir siendo uno de los ejes de trabajo, por lo menos de cara a este año que estamos comenzando. Sí, sí, totalmente. Mira, nosotros somos uno de los países del mundo que más concentración tiene en grandes ciudades, ¿no? Nosotros estamos en nueve, diez ciudades, casi todos. El 8% más o menos, entre el 7 y el 8% de nuestra población vive en la ruralidad, ¿no? De ahí, más o menos, 3.600.000, 4.000.000 serán personas que están en la ruralidad y de ese porcentaje, el 60% son agricultores familiares. Nosotros nos tenemos registrados más o menos. Y le dan de comer a un montón de millones más. Ni de obvio. Pero bueno, no solamente lo de la agricultura familiar, ¿no? Porque por ahí cuando se habla, decían al principio, Argentina es gran productor mundial de alimentos, nosotros producimos también muchos comodites que no alimentan personas muchas veces, digamos, ¿no? Que producen, digamos, que están destinados a otras cuestiones. Pero sí, digamos, que la agricultura familiar es importante a pesar de lo que decíamos antes, ¿no? De que el año 50 para acá no se dejan de perder productores en la tierra. Nosotros hicimos un convenio con la Universidad del Centro de Tandil y armamos todo un sistema de referenciación, digamos, de los conflictos de tierra en nuestro país. Eso también está disponible, si ustedes lo quieren. Y hay muchos conflictos, esto que decíamos, por la cuestión de la tierra, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, el trabajo que se ha realizado, inclusive en estos dos años de pandemia, que es bastante complejo, por lo menos, yo vuelvo a decir, dejan las bases para poder disparar y para poder potenciar a un sector que es vital en la alimentación de nuestra familia. Miguel, muchísimas gracias por este contacto con el Destape Radio, ¿eh? Fuiste muy amable. Bueno, le agradezco a usted la comunicación. Miguel Ángel Gómez Humbert, es titular de la Secretaría de Agricultura Familiar. Del Instituto, Javi. Ahora es Instituto. Bien, del Instituto de Agricultura Familiar. Bueno, Patricia, gracias, ¿eh? Nos estamos encontrando. Un abrazo grande para todos. ¿Cómo que gusta el clima ya? Y vamos a volver a hablar de esto y de la pesca artesanal y de las mujeres en el campo. Sí, mire. Tenemos muchos temas con la agricultura familiar.